Bueno, muy bien, hoy escuchaba a un diputado, no me acuerdo ahora quién, pero un desubicado, hablar de a 40 años del fusilamiento de Trelew, acá hay un pelotón de fusilamiento judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Mire que he escuchado pavada, ¿no? Pero como esa, la verdad, impresionante. Porque dicen, la pusieron contra un paredón de fusilamiento, sin pruebas la están juzgando, sin pruebas la quieren condenar. Un fiscal que ha cometido tropelías y su compinche, así, con esas palabras, ¿no? Y su compinche, el presidente del tribunal con quienes jugaban juntos al fútbol, hoy fusilaron a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo, sinceramente, en serio, no sé qué opinará usted que está del otro lado de la pantalla, ¿no? A mí me da la sensación que hoy es un gran día, pero un día inmenso en la República Argentina. Porque acá no hay una cuestión ideológica. Acá no es ni de derecha, ni de izquierda, acá no hay cuestiones ideológicas. Aquí lo que se debatieron fueron delitos y lo que se mostraron fueron pruebas. Te podrá gustar, no gustar la prueba. Es la discusión judicial dentro del debido proceso. Dentro del debido proceso. Acá no hay una campaña electoral donde hay que convencer a alguien. El fiscal tiene que convencer a los votantes en contra de Cristina y Cristina tiene que convencer. Acá hubo una causa judicial con infinidad de pruebas. Punto. Punto. El fiscal pidió lo que considera es lo justo, lo legal. Pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para alguien que considera al fiscal que es una delincuente. Que es Cristina Fernández de Kirchner. Y le achaca el delito de corrupción. Y ella como jefa de una asociación ilícita, ergo una banda criminal. Punto. Ahora vendrán sus abogados que dirán que ella es magnífica. Y vendrán los abogados de los otros imputados que dirán que sus clientes son maravillosos. Y después el tribunal decidirá a ver si está bien basado lo del fiscal o está bien basado lo de la doctora Kirchner. Nada más que eso. Acá lo quieren plantear, acá quieren llevar este tema a una cuestión política. O como posible golpe de Estado por parte de un tribunal que ha juzgado a la corrupta más grande de la República Argentina. Y eso que esta es una causa. Todavía tiene varias sobre la cabeza. Y tiene otra que es muy importante que es Otesur. Donde está su familia. A quien metió la propia Cristina. Y a quien metió el propio Néstor Kirchner. Que son los jefes de esta banda criminal. Después vamos a ampliar algunos temas judiciales que también tienen que ver con el día a día. Pero por supuesto que vamos a centrarnos en el análisis del dictamen de Luciani. Del pedido de pena. ¿Qué es lo que viene? ¿Y cuándo se estima que podría quedar firme esta sentencia? Algunos hablan de dos años, otros hablan de ocho. Yo solo te le cito este caso. El caso Chicone, en mediados del año 2018, tuvo el dictado de la sentencia. O sea, a fines del 2020, dos años sin monedas, ya tuvo resolución de corte. Atención con esto porque los plazos fueron mucho más cortos que otros casos de gravedad institucional como este. Bueno, están saliendo todos los perritos falderos de Cristina Fernández de Kirchner a tuitear. Obviamente Cecilia Moró, Juan Grabois, Leandro Santoro, Julio De Ví. Bueno, qué sé yo. Me quedé pensando qué bueno es el ahora 12. Ahora 12. 12 años de prisión le han pedido a Cristina Fernández de Kirchner. Como me escribe un fiscal, me dice, el fiscal Luciani ha marcado una nueva senda en el Ministerio Público. Se colocó en la vereda opuesta a la debilidad moral frente a la corrupción. Se erigió junto al doctor Mola en referentes indiscutidos de todos nosotros. Me lo escribe justamente otro fiscal. Gracias. 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 Gracias.